Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, estuvo envuelto en un escándalo muy íntimo en vísperas del Mundial de Rusia 2018. Esto hizo que más tarde se divorciara de la conductora de noticias Paola Rojas. Tras esta polémica se acaba de dar a conocer la identidad de su amante, llamada Luz Piedad Martínez. Por si esto no fuera suficiente, Luz Piedad asegura que tiene una hija de Sague. Ambos salieron en enero del 2016, cuando Sague todavía estaba casado con Paola. Luz Piedad platica que ellos se conocieron en enero del 2016, pero ella se embarazó. Hasta julio del 2017, a través de una pequeña entrevista en videollamada, Luz cuenta que ambos se conocieron en Playa del Carmen. Después, Sague la invitó a Las Vegas y después coincidieron en Los Ángeles. Ellos se volvieron a ver y el resultado fue un embarazo. La joven asegura que desde un inicio supo perfectamente que su hija mía era hija del exfutbolista. Ella asegura que no tuvo relaciones con nadie más. En la entrevista, ella platicó que al mes del embarazo, ella le escribió a Sague para informarle la noticia. Tengo que tener algo que decirle, que estaba embarazada y él no lo tomó bien. Luz Piedad cuenta que Sague no se lo tomó nada bien. De hecho, nunca más se volvieron a hablar. Al parecer, Sague le dijo a Luz Piedad que todo lo había hecho a propósito. Después, la joven recibió un mensaje de un amigo del exfutbolista, el cual los había presentado. En este mensaje le mandaba una indicación que sí o sí tenía que seguir. La persona que nos presentó, prácticamente mandó a decir que yo debía abortar. Obviamente, Luz Piedad no hizo caso. Ella supo que podía ser madre soltera. Sin embargo, cuando vio que la situación se tornaba más complicada, sí decidió pedirle ayuda a Sague. La colombiana cuenta que incluso le sugirió a Luis Roberto que fuera a Colombia a conocer a su hija, que le hiciera una prueba de ADN. Pero Sague siempre se negó. A Luz Piedad no le quedó de otra más que comunicarse con el amigo de Sague para que le dijera a él que en realidad necesitaba ayuda. A partir de ese momento, el exfutbolista comenzó a mandarle dinero. Por un año le estuvo mandando mil dólares. Y él empezó a enviarme un dinero mensual. Pero eso lo hizo como por un año, nada más. Luz Piedad Martínez hace énfasis en que Sague, ya después con el tiempo, nunca negó que esa niña sí fuera su hija. Por ese motivo, tal vez él seguía mandándole dinero. Por si esto no fuera suficiente, después Sague la conoció en persona. Él estuvo aquí en Colombia, él la conoció, él vino en enero del 2020. Luz Piedad dio a conocer que se interpuso una querella legal en contra de Sague, después de un incidente automovilístico que ella tuvo. A ella le entró el sentimiento de pensar, ¿qué podría pasar si ella falta? Y su hija no tiene a nadie más. Ella no la quería dejar desamparada. La supuesta ex amante aseguró que Sague, tras divorciarse de Paola Rojas, tal vez todo iba a cambiar. Sobre todo su actitud con la niña. Estuvo de frente y lo único que hizo fue ofrecerme dinero para que yo me perdiera. Para casi finalizar, Luz Piedad cuenta que a partir de ese momento, Sague le dijo que no la iba a reconocer jamás. Ella tuvo una audiencia en el México. El ex futbolista nunca apareció, solo fueron sus abogados. Que seguían diciendo que la pequeña no era hija de Sague, pero eso sí, querían hacer un fideicomiso, con un dinero en dos meses. La también modelo dio a conocer que quiso hacer este caso público, ya que ahora sí necesita ayuda por parte de Sague. A ella recientemente le detectaron una enfermedad terminal. Ahora me diagnostican pues este año, el año pasado, un c*** de mamá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.